Carlos Darío Hernández, hermano de Jairo Hernández, asesinado en el año 2002 por orden de las AUC, aseguró que Cielo María Géneco Cerchar no tiene nada que ver en el homicidio, tal como lo asegura la Fiscalía General de la Nación. Soy Carlos Darío Hernández Hinojosa, hermano de Jairo Hernández, el que fue secuestrado por las autodefensas y luego lo asesinaron. Ayer estuve mirando en las redes lo que salió sobre Cielo Géneco y eso me extrañó mucho porque quien estuvo al frente de cuando Jairo lo secuestraron y yo estuve conversando, que fui en varias ocasiones a hablar con 39 y el Señor lo que me exigiera que yo le llevara a Cielo para que soltara a mi hermano. Y yo le dije, eso es imposible, yo a este Cielo soy conocido, somos muy conocidos, nos apreciamos mucho, pero hasta allá no puedo llegar, ni ella lo va a hacer tampoco. Entonces que me pidió una plata para soltar, una plata que era imposible en esos momentos, que Jairo no la tenía, ni yo la tenía, entonces eso era la exigencia que él hacía. Cielo no tiene nada, absolutamente nada que ver con la muerte de mi hermano. Cielo es una mujer que al contrario, Cielo es como un familiar para nosotros toda la vida desde niños que nos estamos conociendo y él ha demostrado mucho cariño, aprecio y familiaridad. Y nosotros también, porque yo estoy seguro que Cielo no tiene nada que ver con la muerte de mi hermano. Para mí lo que está pasando es algo que hicieron en contra de ella para, no sé, para trancarle en la política, porque la verdad que lleva una carrera política muy ganada, porque eso es ganado de ella, porque lo que tiene, los votos que tiene son ganados, porque ella es muy humanitaria. Yo ayer estuve hablando con mis hermanos, porque yo cuando vi la noticia yo me sorprendí, quedé muy extrañado. Nunca pensé, ni lo voy a pensar, porque Cielo es capaz de eso, no, jamás con nosotros. Y todos estamos extrañados y estamos dispuestos que lo que haya que hacer por Cielo, lo hacemos. Porque yo sé que Cielo tiene nada que ver con la muerte de mi hermano.